Diego Sánchez, director del residencial Vilmore, aceptó nuestra invitación y está aquí en el estudio junto a nosotros para decirles lo siguiente. Es un gusto y un placer estar aquí en los estudios de Hablemos de Salud para poder llegar a ustedes, a sus hogares, con un mensaje en estas fechas tan importantes, sobre todo en el cuidado y en el trato a nuestros abuelos, a nuestra tercera edad, la gente que nos representa lo que somos, que son nuestras bases, nuestras raíces, un mensaje de paciencia, de cuidados, de atención, de siempre estar al pendiente de nuestros abuelos, de la gente que en sus principios y sus comienzos nos dio lo que tenemos, lo que somos, recordando que gracias a ellos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros familiares de la tercera edad, estamos hoy como estamos y somos lo que somos y hemos llegado con bases y con una cantidad de conceptos que ellos nos han inculcado durante toda nuestra vida. Hoy es el momento de devolverles eso, de volvérselos con un beso, un abrazo, demostrando ese afecto que a veces lo dejamos por otras ocupaciones y actividades que tenemos durante el día, siempre darnos ese espacio para estar con ellos, para visitarlos, para contenerlos, para tenerles paciencia, escuchar 20 veces esa misma historia que la escuchamos desde que tenemos uso de razón, bueno, es un buen momento para volverla a escuchar y siempre con una sonrisa y un abrazo hacia esas personas que le debemos mucho, debemos la vida, le debemos todo. Y el que no lo tenga o el que no tenga a alguien a su lado, es cuestión de mirar hacia un lado y siempre vamos a encontrar a algún abuelo o alguna persona a la cual poderle brindar ese afecto, brindarle esa compañía y ese momento agradable que de repente le podemos salvar el día o muchas cosas a estos abuelos que están carentes en algunos casos de ese tipo de sentimientos. Siendo esta la premisa que nosotros utilizamos día a día en nuestro residencial Vilmore con nuestros abuelos, sin más que decir, les deseamos con nuestro equipo una muy feliz Navidad desde aquí, desde los estudios de Hablemos de Salud, un abrazo grande a todas las familias del Uruguay. ¡Feliz Navidad!